Agradecemos a Dios. Bueno, dice la palabra del Señor y el tema es Dios quiere que crezcamos. Dice Hebreo 5, versículos 11 y del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero al alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, mis hermanos, hay muchas cosas aquí en juego y esas cosas pues tienen mucho que ver con con el crecimiento de cada persona en el evangelio. Qué bueno poder entender en esta mañana que estamos en una necesidad de que Dios sí quiere que el cristiano, la persona madure, que la persona crezca y por eso dice hay mucho en juego aquí, que no siga tomando tanta leche porque eso es para los niños. Sin embargo, pues Pedro sí nos da el consejo de que tenemos que parecernos a los niños que desean la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación, dice la palabra. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice la palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, volvemos al tema de que si no estamos en esa comunión constante, no estamos en uso de nuestros sentidos espirituales, porque por eso ellos también tienen la tendencia a que se agoten, a que lleguemos como al conformismo. Por eso dice la palabra, no os conforméis a este siglo. En Romanos capítulo 12, versículos 1 de 2, dice la palabra, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional, y agrega el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino que se vivan renovando por medio de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios usa su palabra para que nosotros crezcamos. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, tenemos que decir de hablar, de madurar en otras palabras, de producir frutos, de producir mucho fruto, como dice la palabra. Y Dios usa su palabra para eso. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. El autor, Dios, en otras palabras, Dios le dio la palabra a los hombres para que la escribieran a través de los tiempos, y se tardó más o menos unos 1600 años en cuadrar todo, coordinar todo. ¿Para qué nos sirve? Dice que el texto sagrado es útil para enseñar, o sea, para producir intelectualidad, para producir sabiduría. Acuérdese que la inteligencia no es sabiduría, pero ambas se van agarraditas de la mano. Entonces, ¿para qué me sirve la palabra? Pues para enseñarme, para corregir hábitos, para redarguir, o sea, para irse por allá en lo más profundo del alma, cosas que a veces nosotros, a simple vista, como seres humanos, como cristianos, no vemos. Y dice también para impartir justicia. ¿Qué significa eso? Para que nosotros vivamos en un equilibrio, que nuestras palabras encajen con lo que decimos y con lo que hacemos. De ahí que el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 6, nos habla acerca de que en toda la armadura también esté la coraza de justicia. Y la coraza de justicia es que haya un equilibrio en la persona con lo que cree, pero también con lo que hace. Que haya un balance entre las dos cosas. Si yo digo ser cristiano, pues tengo que comportarme como un cristiano. El Señor le dijo a Pedro, perdón, a Juan Bautista, cuando fue a ser bautizado, Juan le dice, no, pero es que el que necesita ser bautizado soy yo. Pero el Señor le dice a Juan Bautista, no, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque para nosotros hoy es esencial que nuestro líder, que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enseñado que tenemos que bautizarnos, entonces es esencial que el líder, pues, haya tomado ejemplo en ese sentido, que nos dice, bueno, tienen que bautizarse. Entonces, ¿cómo le digo yo a alguien, deje de hacer algo cuando yo lo hago? Entonces, no hay justicia, no hay equilibrio. Entonces, por eso dice, para impartir justicia. En otro ámbito, la justicia tiene que ver con hacer lo correcto, hacer lo justo, lo que dicen las leyes, hacer lo que las leyes eclesiásticas también. Por eso dice la palabra que hay que obedecer a nuestros pastores. ¿Cuándo no debemos obedecer a nuestros pastores? Porque igual la gente se preguntará, no, pero entonces, ¿qué? ¿El pastor me va a manipular? ¿Me va a... esto? No, no es manipular. Lo que pasa es que, ¿cuándo no debo hacerlo? Cuando el pastor, pues, pase por encima de la palabra. Pero si el pastor lo cita a usted a una vigilia, hay que obedecer, porque eso es lo que dice la palabra. Si el pastor le dice alguna amonestación por medio de la palabra, pues tiene que obedecer. Ya que el pastor quiera pasar por encima de lo que normalmente nosotros, como seres humanos, hacemos, entonces ya que haya la tendencia a una manipulación, ya no tengo la obligación de sujetarme. Pero de todo lo que hagamos dentro de la vida cristiana y esté al alcance de lo que Dios dice en su palabra, yo tengo que sujetarme. Porque eso es lo que dice la palabra. Para impartir justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, para toda buena obra. Claro, este es un nombre genérico y van incluidas las mujeres también ahí, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, lo primero es que tenemos que aprender es que Dios usa su palabra para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Hoy se estaba hablando, antes de darme aquí la oportunidad de predicar, se está hablando eso de crecer espiritualmente, de poder llegar a un nivel espiritual. Y esto no se logra sino teniendo aquí, como dice el apóstol Pablo aquí, usando los sentidos, ejercitándonos en el discernimiento del bien y del mal. Esto es una, esto es un constante crecimiento. Lo que ayer se vio ya, para hoy de pronto no me sirve. Que lo que de lo que hoy voy, estoy viendo lo que estoy escuchando, de pronto ya mañana necesite la palabra. Porque así es la palabra. Va, va progresivamente, va, va haciendo que la persona crezca espiritualmente. Entonces, lo primero para yo poder crecer es que Dios usa su palabra para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Razón tiene la misma palabra que todo lo que pertenece a la vida. Ahí está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dios nos lo ha dado por sus benditas promesas y su poder para que en parte tengamos esa naturaleza divina. Pero dice la palabra del Señor que a la fe hay que agregarle algunas cosas. Porque la gente tiene fe. Sin duda. Cuando el Señor dice hombres de poca fe, no quiere decir que uno tenga fe. Lo que quiere decir el Señor es que su fe quizás haya menguado en algo. Pero la palabra de Dios sí me garantiza a mí que la fe me sirve a mí para mi salvación. La fe me sirve a mí para creer en el Señor. Claro, ese es el objeto de mi fe. La fe me sirve a mí para ir al culto. La fe me sirve a mí para orar a Dios. La fe me sirve a mí para confiar en Dios. Pero a la fe, dice Pedro, hay que agregarle otras cosas para que podamos crecer espiritualmente. Entonces, Dios usa la palabra para que nosotros crezcamos. Segundo, Dios tiene sus siervos para que nosotros crezcamos. Y Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quieres crecer? Pues, por lógica, Dios tiene un siervo ahí en la congregación. Dice la palabra de Dios que a uno los constituyó apóstoles. Ese apóstol tocaba varios los señalan con el dedo porque puede tocar todos los dedos. El profeta lo señalan con este dedo porque es que el profeta tiene como la capacidad de meterse por allá. Profeta no es un adivino porque como hay la tendencia en estos tiempos a que el profeta es el que vive adivinando cosas. No, el profeta en la Biblia es una persona que representa a Dios, que tiene la palabra de Dios, que tiene algunos atributos especiales, como le digo, que con este puede meterse y como que revolcar por ahí adentro. A otros evangelistas, esa persona que con una sola palabra, dos palabras, puede repetir el mismo mensaje todo el tiempo y las almas llegan a los pies de Jesucristo. A otros pastores, esos que tienen como el cuidadito, etcétera, etcétera, y a otros maestros. El maestro lo señala con este dedo porque solo con este dedo usted puede aquí como rascarse el oído. Ese que tiene como la capacidad de meter por allá en lo más profundo a fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar viene de un griego que creo que es amartía que significa sobandero. Más o menos es el papel del sobandero. Bueno, hoy tiene otro nombre más profesional, el fisioterapeuta. Entonces lo que agarra es acomodar los huesos, acomodar las partes, hacer el masaje, poner el yeso, los hierros, acomodar ahí. Entonces dice, aperfeccionar. Entonces, como antes, cuando no habían los fisioterapeutas, pues uno acudía era el sobandero del pueblo para que le acomodara y a veces le echaba el aceitico y empezaba así como a sobar poquito a poco cuando ¡pam! de repente y ¡sá! A la persona hasta se desmayaba a veces. Dice, a fin de perfeccionar. Entonces, Dios tiene a sus siervos con diferentes dones. A uno le dio el don de aquí, el otro, este otro don, este otro don, este otro don, a fin de que a veces tenga que, sí, echar el aceitico, sobar y a veces aparetar para que las cosas se enderecen. A los santos, o sea, a los que hemos creído en el nombre de Jesús, que somos bautizados, que estamos congregándonos, a santos para la obra del ministerio. Esa palabra ministerio no es, es una palabra de, ¿cómo le digo yo? De hacer pastores, porque a veces se cree que esto es para hacer pastores. Que Dios llame dentro del pueblo de Dios algunos para que prediquen en la obra del ministerio es otra cosa. Pero la palabra ministerio viene de un término griego que se llama diaconía. Y diaconía significa que sirva, que pueda servirle a Dios. Entonces, ¿qué hace el evangelista? Dios tiene a sus siervos para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. A nosotros nos alimentan, nos citan a reuniones, vamos aquí, nuestros directivos, nuestro consistorio, está la ESFON, nos están capacitando continuamente. ¿Por qué? Porque igual nosotros también como pastores necesitamos estarnos alimentando, que nos estén perfeccionando para la obra del ministerio, para que podamos servir para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice la palabra, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa unidad de la fe tiene que ver con la doctrina, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hacemos, la parte doctrinal. Entonces, muy categóricamente, decimos, somos de la unicidad, creemos que Dios es uno, y esa es la unidad de la fe y todos en esa misma armonía. La iglesia aquí no tira para ningún lado, porque por eso hay reglamentos o normas en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, que son de acuerdo a la asamblea. Y muchos están basados en la palabra, en otras cosas muy éticas también, pero en sí lo más importante es que la palabra esté por encima de todos. Entonces, primero Dios usa la palabra para que nosotros podamos crecer. Segundo, Dios usa a sus siervos para que nosotros podamos crecer. Entonces, cuando a veces apriete por ahí el siervo de Dios, no importa su ministerio, es para que usted se perfeccione, para que usted se le sirva a Dios. Esa palabra diaconía que viene, que sirve, que dice servicio, también se puede interpretar en que yo pueda tener todas las respuestas. O sea, que mi pastor me prepare para que yo tenga todas las respuestas para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesucristo constituyó, entregó, dio a unos dones especiales a algunos, apóstoles, profetas, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para que los santos hagan el trabajo del ministerio, para que sirvamos a Dios. Dios quiere que todos maduremos, que maestros, evangelistas, los usa para esa parte. Me llama la atención algo de Pablo y es que casi en sus cartas él dice Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. No pone primero el título, pero dice Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. porque hoy día es muy común encontrar muchos líderes, muchos que quieren estar por encima, renombres, etcétera, pero muy pocos siervos y yo creo que tenemos que ir a esa parte otra vez porque Dios que le sirvamos. Entonces, ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar espiritualmente? ¿Quieres ser una persona fructífera espiritualmente? Lo primero es que Dios tiene su palabra para hacerlo. Lo segundo, que Dios tiene unos siervos para hacerlos. No, pero es que el pastor, no, pero es que el pastor, algo tendrá Dios ahí con ese ministro que ha enviado allá a su congregación para que usted crezca por medio de algo. Lo que usted tiene es que descubrirlo y de pronto no, pero es que quiere usted el siete truenos, quiere, no se acostumbre mucho a las descargas emocionales porque lo pueden estar vacunando en contra de la buena palabra. Entonces, más bien acostúmbrese a que Dios quiere que usted crezca, que usted madure espiritualmente. Tercero, vamos a ver un ejemplo de madurez espiritual o de crecimiento espiritual. Entonces, lo primero que vamos aquí a mirar es en Esdras, capítulo siete, versículo seis, dice la palabra de Dios. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Entonces, este es el ejemplo más claro. Este Esdras que estaba allá en la deportación, que estaba allá en el exilio, que estaba en Babilonia. Acuérdese que Babilonia pues tiene un nombre en un sentido espiritual también, pero no tan bueno. Y este era escriba diligente, no en cualquier cosa, dice aquí el texto sagrado en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le dio al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, tu Dios, su Dios, estaba en paz. Entonces, ¿era diligente en qué? Y eso hay que tener en cuenta, no perezoso. Una persona que estaba pendiente, dice, era escriba diligente en la ley de Moisés porque de pronto había más escribas, pero no eran diligentes. De pronto hay muchos cristianos, pero no son tan diligentes. Entonces, ¿por qué Dios quiere? Por eso, el apóstol aquí que escribe la carta a los hebreos dice, ya ustedes no debieran estar tomando tanta leche, ya debieran estar consumiendo alimentos sólidos, deberían estar ayudando a otros hermanos a levantarse espiritualmente, pero parece que fuéramos un centro de quejas, un pozo de amargura que alguien viene aquí y se va a peor, viene a buscar algo y se va a peor. Cuando ya debiéramos nosotros estar ya más más maduros espiritualmente para poder ayudar en la congregación, para poder ayudar a otros, para que crezcan espiritualmente. No al contrario. Los niños se juntan con los niños. Los niños no crecen. Ya es muy lindo. Hay gente que cuando el niño está recién nacido entonces quieren cambiarle los pañales, quieren ayudarle a la mamá. No, no, no. Es tan lindo, tan lindo el niño. Y incluso uno ve por ahí mamás que están cambiando el niño y entonces el niño se orina y dicen ay qué bendición y algunos dicen no, esto es de buena suerte y le cae todo en la cara y esto es de buena suerte y todo eso y todos quieren con el niño porque pues un niño recién nacido es un niño. Pero pregúntele a alguna enfermera o alguien ya que tenga algún paciente ya una persona ya de edad avanzada qué tan lindo es cambiarle el pañal a una persona. No, no es tan lindo. Ya las cosas son como tan distintas. Entonces Dios no quiere que nos quedemos ahí como niños flutuantes que hoy sí mañana no mañana no mañana pasado mañana sí una semana sí me animo otra semana no me animo no Dios quiere que que seamos diligentes eso es lo que dice por eso estamos poniendo a Esdras aquí como un ejemplo de madurez o crecimiento espiritual este Esdras subió de Babilonia y no estaba en una buena parte era escriba diligente la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey por ser tan diligente por llamar la atención en ese aspecto lo que le pidió porque la mano del Señor la mano de Jehová su Dios estaba con estas dice el versículo 11 de Esdras 7 dice esta es la copia de Arta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras escriba versado dice la palabra versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel versado es una persona que como diligentemente lo está haciendo sabe aplicar el conocimiento de la palabra en todo tiempo en todo lugar en toda circunstancia entonces un escriba versado en los mandamientos fíjese primero es una persona diligente en la ley de Moisés segundo versado no solamente era algo teórico no era algo que se lo aprendió de memoria y estaba ahí guardadito así chévere hay gente que sabe muchos textos bíblicos pero aparte de que era diligente también era versado en los mandamientos sabía las doctrinas al pie de la letra sabía explicar la palabra sabía sentarse con una persona decirle que estaba bien que estaba mal porque era versado y aparte de eso pues era dirigente pero versado en que no es simplemente en un conocimiento dice el versículo 12 Artajerges rey de reyes a Esdra sacerdad sacerdote y escriba erudito en la ley del dios del cielo paz erudito en la ley del dios del cielo sabía discernir la palabra sabía escuchar la palabra sabía aplicar la palabra erudito era una persona muy inteligente en esa parte pero por qué porque Esdras decidió crecer espiritualmente decidió crecer en la palabra de dios decidió ser diligente para poder madurar espiritualmente para poder crecer espiritualmente no hay otra manera mi hermano querido que está aquí en esta mañana escuchándome no hay otra forma de crecer espiritualmente lo primero saber que la palabra de dios es la que me produce no solamente la intelectualidad sino la sabiduría necesaria por eso pedro nos dice que desea como niños recién nacidos el alimento espiritual no adulterado para que por ella podáis crecer para salvación entonces el niño cuando nace tiene un una un sistema obsesivo compulsivo al niño hay que estarle dando de comer cada tres horas y bueno por algo pedro lo pone aquí como ejemplo para que deseemos como niños recién nacidos el alimento espiritual no adulterado entonces un ejemplo de cómo crecer espiritualmente pues estas aparte de que era diligente era versado aparte de que era versado también dice la palabra que era un erudito que quiere decir una persona que sabía aplicar bien los mandamientos de Dios del cielo no era cualquier cosa hay gente que aprende muchas cosas y a veces la palabra no la tienen ni en cuenta erudito en la ley del Dios del cielo ahora como cuarto punto cuál es el peligro de no crecer espiritualmente o de no madurar o de no producir fruto primero cuando nosotros somos muy negligentes cuando somos muy perezosos cuando por falta de prontitud cuando nos ocupamos demasiado en otras cosas corremos el peligro de no crecer espiritualmente pero cuando somos negligentes cuando lo somos cuando estamos llenos de pereza por falta de prontitud por muchas ocupaciones por no ser tan diligentes en lo que tenemos que hacer hay gente que se quedan en estados emocionales no es que no siento leer la biblia y no lee la biblia no siento orar entonces no ora no siento ir a culto entonces no va a culto todo en el sentir todo en sus estados emocionales y no siento y no siento y se quedan ahí y hasta llegan a confundir su nivel de espiritualidad con lo que siente entonces no es que me siento ahí como mal entonces hoy espiritualmente estoy mal hermano querido qué pena bajarlo ahí de esa nube pero usted no puede moverse por sentimientos la vida cristiana no es así entonces dice aquí cuál es una forma de ser diligente pues haciendo las cosas con prontitud porque esdras llegó hasta ese punto porque esdras maduró y cómo se madura espiritualmente mire lo que dice el versículo 10 de esdras tres días siete días perdón porque esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de jehová y para cumplirla y para enseñarla en ir en israel sus estatutos y sus decretos preparó el corazón para qué para cumplirla y en otras palabras la ley a mí me da autoridad y puedo cumplirla la palabra de dios porque dice esdras siete días porque esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de jehová para cumplirla y para enseñar sus estatutos usted la cumple usted aparte de eso la conoce entonces ahora qué debemos hacer dice segunda de timoteo tres del uno al cinco también debe saber esto que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos la palabra sí significa que es un pronombre sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos sin impíos perdón sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos a estos hay que evitarlos acuérdese lo que dice Juan esos nacieron de nosotros mismos ahí van a estar continuamente usted va a tener que luchar con eso todos los días de su vida con todo este tipo de personas porque dice algunos versículo 6 porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres sillas claro también a los hombres sillos cargados de pecados arrastrados por diversas concupiscencias porque existen algunos hombres y también algunas mujeres sillas que como no quieren madurar espiritualmente son presa de estas personas automáticamente que es que cuál es el fenómeno que estamos viviendo ahorita y eso me preocupa que se están levantando organizaciones pero lo más tremendo es que no buscan creyentes nuevos no buscan personas nuevas no van a predicarle a la gente nueva sino que de repente surgió uno tuvo una revelación especial dentro de la iglesia formó su cambucha parte y entonces ahora visita a los hermanos y lo que hace es sembrar es veneno y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol ingratos impíos sin afecto natural implacables entonces van donde las mujercillas y donde los hombrecillos que no quieren madurar espiritualmente y se dejan arrastrar se dejan llevar se dejan convencer fácilmente ahora se está levantando un movimiento por aquí en esta zona de norte de santander un movimiento donde que dentro de los mismos hermanos que nosotros no tenemos la doctrina verdadera porque no bautizamos en el nombre de jesús sino que bautizamos en el nombre de jesucristo yo no sé por qué salen unas ideas y por eso dice aquí la palabra es que este es drasera un varón especialista en la palabra de dios erudito en la palabra de dios de la palabra del dios del cielo entonces se está levantando una cantidad de pensamientos y si no estamos preparados seremos arrastrados hermano y ni allá ni aquí ni un pie afuera ni un pie adentro sino miti miti o no hago nada a veces medio cristianos medio mundanos medio cristianos medio ateos medio cristianos medio secularistas entonces nosotros necesitamos crecer madurar espiritualmente para eso hay que que hay que hacer pues ser diligentes dice aquí están en todo versículos hay porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado y arrastrados por diversas concupiscencias esta gente está en todo tan pendiente de todo versículo 7 y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad o sea en otras palabras lo que quiere dar a entender al texto es que se dejan enredar por cualquier viento de doctrina y en lugar de estar yendo a la escritura en lugar de estar estudiando el texto bíblico usted cree que dios quiere que andemos como ruedas sueltas por ahí no 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 y una de las cosas que me gusta más de este de este de este canal es eso no motiva la división no motiva nada no por el contrario motiva que crezcamos espiritualmente que maduremos a que entendamos a que permanezcamos firmes en la roca en la fe que eso eso es lo bueno si no vamos a estar de aquí para allá el uno se levantó dijo una cosa se fue con ese se llevó un poco otro aquí por aquí y estamos viendo esos fenómenos pero por qué porque son hombres intemperantes implacables amadores de sí mismo ávaros a la iglesia usted cree que cuánto tiempo le ha costado a la iglesia llevamos más de 80 años llevamos para los 100 años y todo lo que ha vivido hasta divisiones decía nuestro hermano Álvaro en estos días tuvimos que destituir a dos presidentes que eso fue lo más doloroso que hemos pasado aquí en la iglesia usted cree que eso es fácil mi hermano querido no hermano cree que Dios quiere que usted ande por ahí como no Dios quiere que se congregue que tenga una iglesia y esa iglesia es una iglesia donde usted ha nacido se ha formado y qué bueno que se mantenga firme en el Señor y están siempre aprendiendo pero aprendiendo que de ellos si hay gente que está en contra en los diezmos hay gente que está en contra de la mayordomía en la iglesia hermano querido donde estamos parados está en contra de que nos congreguemos también porque eso se está levantando y mire lo que dice segunda de Timoteo 2 24 porque el siervo del Señor no debe ser contendió contendió contencioso perdón sino amable para con todos apto para enseñar sufrido con todos y apto para enseñar entonces la pregunta mía en esta mañana es estamos creciendo espiritualmente estamos madurando espiritualmente y mire lo que dice el texto sagrado el que leímos al comienzo acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo hay que llevarle la serenata hay que estarlo animando hermano ya 30 años en el evangelio ya la mamá le dice mi hijo por favor párese para la escuela dominical mire que usted ya tiene 40 añitos ya unas 11 el pastor empezó a predicar tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos esa palabra rudimentos quiere decir cuáles son los primeros principios cuando ya usted debiera saber qué es el bautismo qué es la mayordomía cómo se vive en la familia etcétera ya debiera saber todo eso sin embargo hay que devolverlo al kinder al preescolar de la palabra ya habéis llegado a ser tales tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño pero al alimento sólidos para los que han alcanzado madurez y para los que por el buen uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entonces qué usa Dios para que crezcamos su palabra qué más sus siervos qué más pusimos un ejemplo de crecimiento espiritual un hombre llamado Esdras pero qué hizo Esdras para poder crecer espiritualmente qué hizo Esdras Esdras dice la palabra del Señor aquí en Esdras tres días porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla preparó su corazón no solamente para oír sino para hacer porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová estudiarla escudriñarla masticarla como dicen algunos hasta que se entienda hasta que se sobreentienda entonces inquirir y para cumplirla y no solamente mire mire las cosas para inquirir o sea para él segundo para cumplirla la parte práctica y tercero para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos o sea yo la aprendo la escudriño pero no me voy a quedar en la teoría voy a cumplirla también y aparte de eso voy a enseñarla eso es crecer espiritualmente pero que fue lo más tremendo dice aquí la palabra que Esdras preparó su corazón la palabra corazón envuelve la voluntad envuelve las emociones envuelve el intelecto envuelve la razón que más envuelve la palabra voluntad la obediencia la voluntad el estado emocional porque eso implica mucho lo que estábamos hablando hay algunos que van manejando el carro y a veces no lo va manejando él sino el copiloto en ese caso es como cuando uno se sienta con sus estados emocionales entonces pone a los estados emocionales a que manejen y la persona va de copiloto a muchos nos pasa a muchos nos pasa por eso la palabra corazón tiene mucho que ver en ese sentido emociones razón voluntad conocimiento todo el intelecto todo el ser humano es una sinécto que me pone de enfoque la parte porque quiere decir el todo entonces dice la palabra dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos lo mismo entrégueme todo yo no quiero migajas entrégueme todo y la palabra camino ahí es otra figura que significa no solamente conducta sino miren tus ojos por mis caminos o sea miren por mi palabra esté atento entrégueme todo y mire por tu palabra que hizo Esdras eso preparó su corazón para inquirir para escudriñar para madurar espiritualmente y la ley del señor hizo y para cumplirla y para enseñarla también entonces preparó su corazón no sé en esta mañana si usted quiera preparar su corazón si usted prepara su corazón así como este a este hombre de Dios de seguro usted va a madurar va a crecer espiritualmente y no solamente va a inquirir solamente va a aprender lo teórico sino que aparte de eso va a cumplir la palabra de Dios y aparte de eso la enseñará segunda de Timoteo 2 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él ¿cómo preparamos nuestro corazón? con una palabra que usamos todos los días con el arrepentimiento la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metonaya y que significa un cambio de mentalidad y al haber un cambio de mentalidad pues llega a lo que conocemos se convirtió o sea un cambio de actitud ¿cómo se prepara el corazón? con eso con un poquito de arrepentimiento qué bueno que en esta mañana podamos entender que Dios si quiere que tú madures que tú crezcas espiritualmente tienes la palabra tiene a los servos de Dios también puedo decir que tienes el poder del Espíritu Santo tienes una iglesia ahí que te va a enseñar tienes también unos siervos que te van a enseñar ahí la palabra de Dios ejemplos muchos ejemplos en la Biblia Dios no ocultó nada ¿qué tienes que hacer? preparar tu corazón ¿y cómo se prepara el corazón? pues con el arrepentimiento o sea cambiando de mentalidad Dios les bendiga en esta mañana mis hermanos la paz de Cristo para todos los que nos están escuchando ¿qué es lo que se hace? la paz de Cristo